Yo recomendaría primero que revisaran sus finanzas personales, la expectativa que tienen de mantener su trabajo, de tener un flujo importante de dinero. Lo mejor, y ese es el lío, lo mejor es tener una cobertura total. Checar en las letras chiquitas, bueno, ¿qué atención voy a recibir? O sea, ¿cuál es la cobertura exactamente? Si es la hospitalización, la medicina, el tratamiento. Primero que te alcance y luego entonces ver que no tengas trabas de ninguna manera porque en estos casos de emergencia no te vas a meter en un lío de estar pagando una prima y luego estar pagando tu seguro y que entonces al final no lo uses.